Ponla acá, ponla acá, River Carra, si pongo ahí, no le para bola. Ah, sí, que le tiene el carro mío de mesa de trabajo. Estamos desmontando la culata. Cuidado, mamita. 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 Hemos conseguido el problema que estaba causando que el carro se sentía que no estaba funcionando bien. Es el empaque del empaque. En esta parte. Ya, es el empaque de la culata el que está dañado. Ya, hasta aquí el problema que conseguimos. Procedemos nuevamente. Procedemos nuevamente a montar la culata. Nuevamente vamos a montar la culata. Ya, pues, vamos a montar la culata. Mira, vamos a montar la culata. es una manguera aquí, me parece que la manguera está montada nuevamente hacemos el armado y ahora me parece que está nervioso como se está nervioso como que la tenía nerviosa tiene un impulsador que no sirve un impulsador un impulsador como un coptecito y taca, taca, taca taca, taca, taca taca, 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 taca taca, 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 t ¡Gracias! La recosión La mano debe estar limpia La recosión No debemos utilizar un manileto para ajustar el la recosión la recosión la debemos utilizar utilizamos esta herramienta que se llama torpe cuidado y 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